Primitivo José Buendía Picó es el gran artista que tenemos hoy, el honor de entrevistar, he hablado con él algunas ocasiones por teléfono, pero hoy sí, lo tengo aquí en persona y que bueno, pues me encanta de tener unos grandes artistas y que han sido los más premiados y compositores de verdad aquí de Andalucía, de nuestra tierra, y que hay que fomentar porque siempre se escucha mucho hablar de compositores de otros países y que tenemos aquí la creen de la creen, lo mejor de lo mejor, y le damos la bienvenida a Primitivo, que es un hombre como todo el mundo más conocido artísticamente y como él quiere que le llamemos, así que bienvenido. Muchas gracias Elena. Bueno, fíjate que hemos hablado en varias ocasiones, pero que estés aquí y hayas venido de tu tierra, de la tierra de Jaén, de Linares, de Lucera, perdona, de Córdoba, la tierra de Córdoba, he venido yo por los cerros de Úbeda. Nunca me lo he dicho. Nunca me lo he dicho. Y bueno, pues fíjate que te desplazas hoy para venir y además que vamos a tener, tenemos que anunciar también que vamos a tener todo nuestro espacio, nuestros programas y tal, que siempre le ponemos esa música de fondo porque si la música no seríamos nada, ¿no? Efectivamente. Así que este espacio también cuando se escuche esta música que vamos a poner, quería que le pudieran cara a la música que vamos a emitir a partir de ya en nuestro programa, que va a ser de este gran artista, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, cuéntame cómo fueron esos comienzos artísticos, cómo descubriste que la música y que podías componer cosas tan maravillosas como todos tus trabajos que has hecho. Te he presentado como músico, pero también eres profesor de piano, ¿no? Ahí en el conservatorio. Profesional de Lucena, sí. De Lucena. Bueno, pues, como decirte, la vocación musical, pues, nace en mí desde muy pequeño, ¿no? Como sabéis, hemos comentado antes, fuera de bastidores, pues, mi familia está muy introducida en el tema del dulce, ¿no? Mi abuelo, pues, fue un gran precursor en el tema del turrón, Primitivo Picó. Y claro, pues, yo estaba encaminado a seguir los pasos del abuelo, ¿no? De hecho, me llamo como él, ¿no? Y claro, pues, la sorpresa de la familia fue cuando yo, pues, decidí de pequeño meterme en el tema musical, ¿no? Entonces, claro, pues, no era una cosa muy lógica que dentro de una familia de empresarios, pues, digamos, el primogénito, ¿no? El nieto mayor que soy yo, pues, se dedicase a una cosa que no tenía nada que ver con la familia, ¿no? Y nada, pues, desde chico, pues, me encantó la música, ¿no? Yo recuerdo... ¿En qué año comenzaste? ¿Recuerdas tu comienzo? Yo comencé en música, comencé con seis años, cinco o seis años empecé, ¿no? Ya desde muy pequeñito, pues, le daba un poco la vara a mis padres de que quería ser músico, de que quería tocar piano, claro, mis padres, pues, en aquel tiempo, no me hacía mucho caso, pero yo en mi casa, pues, cantaba mucho, ¿no? Yo de pequeño me ha gustado mucho cantar, sobre todo el tema de copla, ¿no? Y claro, mi madre, pues, me escuchaba a este chiquillo, le veo yo que le gusta muchísimo el tema musical, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, surge en mí, pues, esa faceta o esa vocación musical como te comento, ¿no? Por ser un poco perseverante, por ser un poco pesado y constante en decir quiero ser músico, quiero ser músico, pues, al final conseguí que me comprase un piano, un vertical, un lénica, me acuerdo perfectamente, y nada, pues, ya empecé yo a hacer mis pinitos, ¿no? Y muy bien hecho, porque además tiene grandes premios, has compuesto, pues, muchos pasos doble, también en Semana Santa, también, tú, como si, o sea, me gustaría, pues, también hacer un recorrido por esa carrera profesional llena de grandes éxitos, de primeros premios, segundos premios, o sea, que todo un éxito, ¿no? Y es muy importante, porque aquí siempre decimos que no se fomenta mucho en España todo este tipo de cosas, pero en tu caso, pues, sí que realmente ha sonado. Hombre, la verdad es que, bueno, a raíz de eso, pues, ya me matriculé, primero estuve haciendo música, digamos, de forma particular, con un profesor particular, Lucena, y ya vieron, pues, bueno, que realmente me gustaba mucho la música y me apunté al conservatorio, y a raíz de ahí, pues, ya, yo desde que empecé en el conservatorio, pues, empecé yo a hacer mis composiciones, ¿no? No escrita, sino que la tocaba, o tocaba cosas, y la... Y entonces, pues, poco a poco, conforme fui aprendiendo el arte de la música y la escritura musical, pues, ya empecé también a escribir, entonces yo, la primera composición que recuerde, creo que es, tendría yo unos 3 o 14 años, ¿no? La primera que escribí, ¿no? Y a partir de ahí, pues, gracias a lo adquirí tu música. ¿Tienes tu propio estudio de grabación o tienes alguna discográfica con la que trabajas y hacer los trabajos luego para grabar? Sí, bueno, yo en principio lo hacía en, pues, yo tengo un estudio que monté hace tiempo en mi casa, y hacía mi grabación en mi mismo estudio, ¿no? Aparte, yo presido una fundación de música, y entonces, pues, pudimos coger material bueno para nuestras grabaciones, no a título personal, sino a título de orquesta y de muchas cosas que habíamos descubierto en monasterios, en conventos, en iglesias, porque la fundación se dedica a la recuperación de archivos musicales antiguos, ¿no? Pero claro, viendo que aquello era mucho problema, pues, ya me dediqué a grabarlo en lugares más profesionales, en discográfica. ¿Discográfica, no? Y, nada, pues... ¿Siempre trabajas solo? Sí, normalmente sí. Bueno, compongo música para piano, música para cámara, música para orquesta, para banda, pero normalmente siempre suelo trabajar solo, ¿no? Ahora, pues, hablando de lo que tú dices de las composiciones, he compuesto ahora una suite para piano y guitarra, que se ha grabado un disco, precisamente, creo que, en esta semana, que va a salir a la venta en marzo, y es, bueno, otra facilita distinta, ya no es solo piano, sino que es música española, creada por mí, los palos flamencos, y adaptado, pues, a un dúo musical, que es piano y guitarra, que ahora después te contaré un poco sobre ello, ¿no? ¿Cómo sabes cuando ya está listo, cuando ya está para ti, ya es perfecto para grabar y para darlo a conocer, cómo se sabe eso, cómo sabe ya que no está o que sí está? Hombre, pues, eso es a base de muchas pruebas, ¿no? Yo cuando me inspiro en algo y creo algo, pues, a base de la constancia de tocarlo un día, tocarlo otro día, tocarlo otro día, perfeccionarlo como lo quiero realmente, y una vez que ya me encuentro yo satisfecho al tocarlo, pues, veo que es el momento de poder optar a grabarlo. También, por supuesto, pues, me ha ayudado muchísimo, un milagro, ¿no?, en este caso, que también es profesora de piano, de música, y ella, pues, digamos que es la persona que siempre te da esa ayudita que tú creas que... No, como se lo dice, sino cuatro jóvenes más que dos, no, aquí cuatro oídos, ¿no? Eso es, siempre confiar, ¿no?, en personas que lo escuchen y que den también su opinión, ¿no? Y en este caso, pues, ella tiene un oído fantástico para estas cosas, ¿no? Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo, sobre todo en la decisión de los títulos, ¿no?, que eso se encarga ella, ¿no? También, ¿no? Es difícil, ¿no?, ponerle títulos también, ¿no? Sí, sí, ponerle títulos es una cosa que escucha, realmente, tú te puedes imaginar algo, pero... Claro, porque primero es la composición y luego el título... Exactamente, sí, 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 sí. Primero haces la... vamos, yo siempre lo he hecho así, ¿no? Primero se hace la música y una vez que tiene la música, la misma música... Te dice cómo se quiere llamar, ¿no? Te dice cómo, ¿no? Yo hay veces que divago un poco entre ciertos títulos, pero, por ejemplo, en este caso ella... La cierta no es ella, ¿no? ...acierta perfectamente siempre, ¿no? O sea, cuando le ponen nombre una vez que la has escuchado, la verdad es que me encanta, ¿no? ¿Te has compuesto alguna vez soñando? ¿Te has despertado y has tenido una composición ahí de tus sueños? Sí, 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 sí. Yo he llegado incluso muchas, bueno, muchas no, algunas veces a estar durmiendo y soñar, estoy tocando algo, se me ocurre en la mente levantarme e irme por la noche de madrugada, por ejemplo, al piano y, hombre, y bajito para no molestar a los demás, pues hacerlo, ¿no? Y trasladar desde la mente de lo que sueñas, en las manos, eso, ¿no? Y la verdad que sí, que sí, me ha ocurrido, sí, 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 es curioso, pero parece que es una cosa de otro mundo, ¿no? Pero sí, muchas veces los sueños imaginas realmente, o sea, escucha. Yo cuando compongo, pues, mi mente tengo metida la música adentro, ¿no? Lo que hago es trasladarla con las manos o con la voz, ¿no? Si es algo que hay que cantar, ¿no? Creen algunas personas que eso es un misticismo o que es una cosa muy, ¿no? Muy romántica, pues no, la verdad que es simplemente, en otras ocasiones, por ejemplo, pues te pones a tocar el piano y a lo mejor se te ocurre una melodía y a raíz de esa melodía te surge algo que no esperaba, ¿me entiendes? A base de la improvisación, ¿no? ¿Has participado en muchos concursos? Sí, 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 sí. ¿Has participado con la música, claro? En todos estos años he participado en bastantes concursos de composición, de música de Semana Santa, música española de paso doble, también música de cámara, y la verdad que muy bien, ¿no? Y a ver, háblame de la cosecha, los éxitos concentrados en estos conciertos y concursos. La cosecha, pues, ha sido muy justífera, ¿no? Porque he conseguido, creo que son 14 o 15 premios nacionales de composición, también he tenido muchos reconocimientos en el tema de compositivo con respecto a los concursos, pues, de segundos premios, de terceros, de menciones de honor, de premio honorífico en otro tipo de concursos, pero la verdad que 14 premios, 15 premios nacionales, primeros premios, pues, son algo que llevo a mucha gala, ¿no? Y, claro, por eso te ha dado una proyección muy grande, te ha hecho que me conozcan por toda la geografía española, que muchos, por ejemplo, cofradías, en este caso, se interesen por grabar mis composiciones, en fin. Y ahora tienes un tema que había leído que era de, para Málaga, ¿no? La misericordia de Málaga, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Qué bonito este, ¿verdad? Sí, sí, sí. A Málaga le he compuesto, le he compuesto a varias cofradías, le he compuesto, bueno, a varias, te diría que lo menos a casi, ocho o diez le he compuesto, le he compuesto a marcha de projeción, ¿no? O sea que, porque yo trabajé también algunos años en Málaga, e hice unos buenos amigos, por ejemplo, un gran amigo mío es José María Puyana, que es el director de la banda de Miraflores y Blas Jaires. Y entonces, pues, por ahí, bueno, por la amistad, al ser compañero, pues, surgió, ¿no? El tema de componerle algunas cosas a Málaga, y de hecho, dos discos de los que tengo, de Semana Santa están grabados, no, dos, no, tres, están grabados con la banda del Maestro Puyana. Qué bonito, de verdad, es que tienes para contar un montón de cosas interesantes, qué bonito, ¿eh? Yo, la verdad, fíjate, ahora que hay los programas que vamos a poner tu música, pues, que a mí me ha encantado, de verdad, desde el primer momento que he escuchado cosas que, digo, bueno, es increíble, ¿no? Qué bonito y qué pegadizo, además, ¿no? Sí, yo, hombre, lo que pasa es que no solo me muevo en el terreno de Semana Santa y de Música Española Paso Doble, también, pues, hago música chilao, como habrás visto, hago música flamenca al piano, hago sintonía, en fin, hago, no me centro solo en dos géneros, sino que... Eres más polifacético, bueno, de todo eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y has pensado, por ejemplo, te gustaría ir desde el onero con qué artista, que te gustaría ir... Yo con Primilio Buen Día. ¿Eh? Por ejemplo. No, desde el onero, pues, mira, ahora que lo dices, me encantaría de verdad ir desde el onero con dos fantásticos músicos que hay, vamos, a los que le he hecho la suite, la última suite flamenca, que se llama Perfumes de Andalucía, son cinco danzas populares y flamenca, y son unos músicos fantásticos, no son los hermanos Cuenca, el dúo Cuenca, que son a los que está dedicado a la suite, los que han grabado a la suite, y los que se han encargado de difundir a nivel internacional esa música, bueno, mi música, con la que tanto cariño hice, ¿no? Y me gustaría ir desde el onero con ellos porque son unos músicos fantásticos, o sea que... Pues ahí queda dicho, ¿eh? Porque hoy ya como en internet no me han abierto al mundo entero, ahí queda. Para lo que pueda ocurrir, Primitivo. ¿Y cómo ves todo esto del piraterío y eso con la música? Porque realmente que los artistas veo que es difícil, porque hoy día queremos algo, bueno, nunca nos lo bajamos de internet. ¿Cómo ves ese campo abierto a lo que es el artista? Hombre, yo la verdad, sinceramente, tampoco creo, con respecto a lo que tú comentas en el abuso de algunas discográficas, porque yo sé que, vamos, nos consta a todos que anteriormente pues se ha abusado, ¿no?, en los precios de los discos. ¿Qué conlleva eso? Pues que hoy en día, al tener la facilidad de que en internet descarga la música tal, gratis, y pues eso perjudica lógicamente a los autores, ¿no? De hecho, bueno, pues creo que el gobierno se ha involucrado un poco en que también pues por internet los autores cobren. No es como antes, ¿no? Antes pues se hacía un autor 100.000 copias, pues imagínate, pues a un euro, imagínate lo que esa persona podría ganar, ¿no? Más los conciertos, etcétera, ¿no? Yo la piratería pues la veo mal, ¿no? Entiendo que no estamos en un momento álgido económicamente para que los ciudadanos y ciudadanas compren discos, pero tampoco para que esto sea la panacea de todo el mundo, ¿no? Pero como están diciendo, por ejemplo, cada vez te ponen más pega con lo de los derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, para una televisión o para una persona que tenga un negocio, una peluquería simplemente, que tú dices tal, que tienes la radio y te están ahí clavando ahí, que ya hay varios instituciones y tal que quieren cobrar por ello, ¿no? Y ahí salen tantas cosas, ¿no? Que digo, bueno, es que estamos aquí como locos, ¿no? Sí, sí. Estamos en una etapa, ¿no? Es por lo que te digo, porque yo creo que el recurso, en este caso, como hablas de las GAE o como hay otras que son agélicos. Y los artistas cobran tan poco de eso, porque es que no... Entonces, yo creo que ya se ha cogido una dinámica, porque claro, ten en cuenta que el porcentaje económico que recogía o recaudaba las GAE anteriormente a lo que hoy en día se recauda, por ejemplo, para los socios, ¿no? Pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si inventan cosas, aunque a lo mejor lo que yo diga me perjudica a mí, pero bueno, yo también creo que una peluquería, pues, es para que las personas o las mujeres se pongan guapetonas, y los hombres también, ¿no? La música te relaja, sí. Te relaja, exactamente. Que sí, que pueda existir un canon mínimo, bueno, tú vas a los bares, por ejemplo, sí, porque la... O una discoteca, o un par... Pero yo me refiero a que todas las instituciones que están cobrando por el trabajo de otro, que no está recibiendo nada a cambio tampoco, ¿no? Exactamente. Entonces, es como un poquito injusto, ¿no? Nosotros los pequeños, pues, claro, en comparación con los grandes, vamos a poner, por ejemplo, Alejandro Sanz, Bisbal, etc., ¿no? Nosotros nos tenemos que preocupar mismamente de gestionar nuestros derechos, ¿no? No de que encargarnos de que nos gestionen los derechos los demás, porque la EGAE, ¿cómo me va a gestionar a mí mis derechos? Por ejemplo, yo siendo socio de la EGAE, ¿no? Cuando yo soy un músico, pues, muy pequeño, ¿no? Con respecto a lo grande. Entonces, pues, claro, tú tienes que preocuparte, por ejemplo, en mi caso, de que mi derecho de autor, pues, se lleven a buen puerto. Si yo no estuviese pendiente, pues, yo no cobraría nada. Y, de hecho, cobro muy poco. O sea, yo no puedo cobrar, por ejemplo, que te digo yo, como algunos autores, ¿no? Pues, un millón de euros, dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea, ojalá, ¿no? Yo cobro muy poco, ¿no? Pero porque yo me preocupo de ello, ¿no? Bueno, que te gusta también fomentarlo tú. Exactamente, ¿no? Y que le gusta algo, ¿no? Algo le cuesta, ¿no? Algo le cuesta, ¿no? Lo que pasa es que lo que tú dices tiene mucha razón, ¿no? Que, claro, hoy en día, pues, están saliendo muchas sociedades con el fin recaudatorio, pero que ese después, el fin recaudatorio, ¿dónde está? Claro, que otros se lucran del trabajo de los demás, ¿no? Exactamente. Es lo que es triste, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, llevo muchos años componiendo y he hecho muchísimas cosas y he hecho muchos discos y, pues, claro, no es lo mismo que otra persona que está sentada en un despacho y está lucrándose a lo mejor de algo que yo he producido, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por eso creo que existe esa historia que me has comentado de que hay tantas asociaciones que se inventa la peluquería, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque se acaba un poco el, entre comillas, el chollo que había antes, ¿no? Y entonces, pues, recurren a otro tipo de cosas, ¿no? Que la veo bien, pero yo, por ejemplo, pues, cobraría, pues, por supuesto, en discotecas, en paz, en bares, etc. Era una peluquería, pues, no creo que sea un sitio adecuado para que la sociedad cobre por eso, ¿no? Porque ahí, como tú comentas, ¿no? Alguien va a arreglarse o va a arreglar su cuerpo y escuchan música relajadamente y no están haciendo tampoco un disfrute, ¿no? Bueno, que hay tantas cosas, ha sido un ejemplo, ¿no? Sí, no, no, yo ya que lo dices, te lo reitero, ¿no? Y los artistas, como están ahí en este campo, en este mundo, ¿no? Poder a preguntarte eso. Hombre, lo que sí es cierto es que, hombre, yo estoy en contra de la pelotería, totalmente, eso está claro, ¿no? Que el gobierno tendría que regular cómo, por supuesto, ¿no? Ya se hizo con el tema del canon en los sedes vírgenes, ya protestaron otra serie de... En fin, aquí el problema es que cuando se hace algo en beneficio de la propiedad intelectual, pues, siempre hay otros sectores que critican lo que se hace. Eso, ¿verdad? Siempre tiene que venir por y el contra, claro. Eso es, ¿no? Entonces, pues, se tendría que hacer algo realmente lógico, ¿eh? Para que todo el mundo estuviese contento y no hubiese también esa historia que hay con las gays, ¿no? De que parecen que son unos ladrones, o que son... Sí, vamos, pasó una película, que por cierto, hablando de película, ¿has puesto algún cortometraje o algo así también en tus bandas musicales? Sí, 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 sí. ¿El cual, por ejemplo? Yo he hecho... Pues, mira, he puesto música, creo que ha sido en tres cortometrajes. Uno fue sobre la problemática del alcohol en Los Jóvenes, otro... No me acuerdo ahora mismo del nombre, pero sé que tuvo un premio en Los Ángeles. La banda sonora, yo participé solamente en un paso doble, porque la banda sonora la hizo mi amigo Sergio La Suen, un compañero mío, que es un fenómeno, ¿no? Y entonces, pues ahí no estábamos metido en un tema de la música española y me pidió que hiciera un paso doble y se ganó el concurso, un concurso en Los Ángeles, con un montón de cortometrajes que se presentaron y ganó el primer premio en este cortometraje y la banda sonora. Por lo tanto, ahí yo tengo un cachito de honor en eso, ¿no? Y luego otro cortometraje que se hizo infantil también, ese sí puse yo la música completa, o sea, que mi mundo... O sea, que mi introducción en el mundo visual, pues ha sido breve, pero bueno, ahí está. Yo me acuerdo, has hecho que prácticamente has tocado casi todo, ¿no? Sí, 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 yo prácticamente... Hombre, porque eres joven también, que es un compositor... Que normalmente vemos como sitores, pues eso, que ya de una cierta edad y que se han limitado a Sotagawa y Rey, que han hecho solamente, ¿no?, su conversor y sin tampoco, ¿no?, dar mucho a conocer todo lo demás, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso primitivo es todo, vamos. Sí, 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 yo como dices, polifacético musicalmente porque he tocado todas las ramas, no me he enseñado simplemente, como tú dices, a algo, ¿no?, a potencial, por ejemplo, que te digo la Semana Santa, sino que el abanico lo tengo muy amplio y siempre abierto a todas las opciones musicales, ¿no?, que se ofrezcan. Me imagino que tus alumnos están encantados, ¿no?, de tener, pues, un gran artista compositor dándoles clases, es todo un lujo, que siempre yo también tenía, bueno, pues un compositor que era más serio y tal, pero que no, que tenemos un compositor aquí de la madrid charachera, muy simpático y que transmite muchísimas notas, ¿eh? Es que como digo yo, Elena, la música es un reflejo del alma, ¿no? Y si tu alma es feliz, pues, ¿por qué no vas a exteriorizar como eres, no? O sea, como tú dices siempre, los compositores, pues, parece que son muy, muy serios, ¿no? Sí, hay de todo, ¿no? Yo creo que soy un poco el que rompe la norma, ¿no?, porque a mí me gustan mucho las ramas y me gusta mucho reírme. Como buen andaluque que somos, esa alegría que nace, vamos. Y eso se traslada en la música, ¿no? Sí, es verdad. El estado de ánimo es fundamental y sobre todo en la música, pues, se ve reflejado, ¿no? Nada, en vez de llenar esto de partículas, a Dominga nos lo ha dejado todo lleno de notas simpáticas y que me ha encantado poderte entrevistar y decirte que es tu casa, que cualquier trabajo que haga, que quieras presentar y tal, que serás, pues, muy bien recibido, porque me ha encantado. Así que ha sido la primera vez, pero no espero que sea la última, sino que haya muchas otras ocasiones de poderte entrevistar y que me transmitas, pues, cosas tan bonitas de tus composiciones, que son todas maravillosas y decir que, darte la gracia por también ceder, ¿no?, tu música para ponerla en los programas diferentes y que, bueno, pues, todo el mundo sepa que en Andalucía tenemos mucho arte. Oye, oye. Muchas gracias por tu tiempo y que sigas cumpliendo cosas tan maravillosas como estos trabajos que hemos visto hasta ahora. Gracias por venir. Gracias, Elena. Muchas gracias. Y tenemos que dar paso a la publicidad con esta pausa. Continuamos aquí con muchos más temas interesantes. No lo perdáis.